Los nubes de 2005, señor Maragall, son nubes, niños, de una alta calidad, pero no entiendo además de la construcción, de elegancia, de oro y de maldad. Pero lo más importante es que durante agosto a agosto, todos los nubes están rebajadísimos. Ya por ejemplo esta recámara, que son de un fin tan afortunada, ¿verdad? De plata negra, con chapa de noval, toda terminada en colécter al alto. Consta de carejera, sin cais, con duros, cómoda tocador, sin una enmarcada. Todos, 2.750.000 aquí en base. CC por Antarctica Films Argentina A continuación, la información y el entretenimiento en ECO, con Alfonso Teja. XEW Televisión, trabajando para usted. Respeta y ama a la naturaleza. Despierta y actúa. ¿Todavía no sabes qué estudiar? El Sistema Educativo Nacional tiene para ti diversas opciones educativas. Cuando recibas tu certificado al final del año escolar, pide tu folleto de información. En él encontrarás los planes y programas de distintas instituciones educativas, donde están su calendario de inscripciones y los requisitos de ingreso. Recuerda, tú eres la llave. La Comisión Nacional de Deportes, Academia y Dirección Federal de Atención al Científico. Comisión Nacional del Deportes. Este bien informado de lunes a viernes en ECO con Jorge Berry Se le presenta noticias, deportes, entrevistas y reportajes ECO, noticias de entretenimiento en español De lunes a viernes a las 9 de la mañana por XEW Televisión México por sus raíces se pinta solo Vasija de obsidiana con un monito Arte prehispánico mexica del posclásico tardío 14 centímetros, Texcoco, México México recupera su tesoro arqueológico y lo muestra con orgullo Nuestro arte prehispánico es único y es nuestro XEW Televisión Trabajando para usted y para la familia mexicana La máxima calidad en video, video centro tiene para usted Muerto al llegar Marcos Muerto al llegar Rénsela ya La información veraz y oportuna la tiene ECO Muy al estilo de Juan Calderón y su equipo de colaboradores Que le presentan noticias, musicales, reportajes y la sección de espectáculos El trazo y colorido sin igual de nuestras artesanías hacen que México por su belleza se pinte solo Su forma, su forma, su técnica y su acabado colocan nuestro arte popular en el más exquisito gusto del turismo nacional e internacional Nuestra artesanía, un valor auténtico hace que México por su belleza se pinte solo XEW Televisión XEW Televisión Trabajando para usted y para la familia mexicana A continuación el sistema informativo ECO con Francisco Fortuño XEW Televisión Trabajando para usted Oye papá, vamos a ver el programa que grabaste ayer Caray, no la supe programar Ahora más que un programa es facilidad al programar Con el nuevo sistema On Screen Program Usted podrá ver hora y fecha, programar diario y programar semanal Todo con su control remoto ¿Tan sencillo? Videograbadora Vilitron OSP, la solución en pantalla Para leer el rostro de México, primera tele de hoy Ponte de cintura económica, cincuenta y cinco aniversario Más de mil títulos sobre México Conferencia, cine Canta, música, poesía La proposición fotográfica, nada de este sueño, igual de un Revolución y diversos, el mismo tema México, septiembre, Museo Transmático Avenida Hidalgo para México Primera feria de Chile, para leer el rostro de México El SIDA puede transmitirse por transmusiones de sangre no analizada Y por reutilizar fringas contaminadas Y por reutilizar fringas contaminadas No creo que debería informarse Información es prevención El SIDA, 207-4077 Comuníquese De lunes a viernes, esté bien enterado el ECO Conducido por Talina Fernández Que le mantendrá al tanto de los acontecimientos de México y las principales partes del mundo ECO, noticias y entretenimiento en español De lunes a viernes a las 11 de la mañana OVXFW Televisión OVXFW Televisión Las estrellas Vuestro canal ¡Papá! Pasé matemáticas Pasé, se viene a ver, déjame ver ¿Qué es esto? Sacaste un seis ¡Míralo nomás eso! Pero sí estudio, papá ¡Cálo, tío! Seguramente que te la pasas jugando, ¿verdad? mientras yo me mato en el trabajo para que tengas una educación. ¡Arga, no seas malagradecido! Deténgase, no lo haga. Muchas veces los problemas y las tensiones del trabajo hacen que nos exaltemos sin mayor razón y perdamos el control de nosotros mismos. Cuando esto suceda, cuente hasta diez mientras respira lento y profundo. Piense que con un golpe nada soluciona, solamente engendra rencor. ¿Sabes? Te voy a ayudar para que este seis se convierta en nueve. ¿Juega? Juega. Como amigos, es mejor. Venga a Videovisión y conozca a Nico, un agente secreto entrenado en Vietnam que tiene muy mala disposición. Un hombre, una obsesión. Unas reglas. Nico, de renta ya en Videovisión. Su mejor opción en video. Éxito por la leyenda de sus playas de 30 solos. Ixtapas y Guatamejo, un maravilloso complejo turístico que ofrece al turista nacional e internacional la oficialidad de su gente. Ixtapas y Guatamejo, en el Triángulo del Sol. XEW, Televisión. Vea hoy, a las 10.30 de la noche, un impactante capítulo de La Telaraña. La Telaraña, con un gran reparto. A continuación, la información y el entretenimiento en ECO, con Alfonso Teja. XEW, Televisión, trabajando para usted. El sector comunicaciones y transporte simplifica sus procedimientos. A partir de ahora se eliminan requisitos en los siguientes trámites. Expedición de licencia de operador de autotransporte. Alta de autorizaciones e incorporaciones de nuevas empresas de autotransporte. Reposiciones o modificaciones de permisos por cambio de vehículos. Se elimina el perforado en la carta de porte. La simplificación administrativa. Un camino que construimos todos los días. Pónete a nosotros este 24 de septiembre y vive en la experiencia única de terror en Maratón. Ven y participen en el séptimo maratón internacional de la Ciudad de México. Descríbete antes del 30 de agosto en el Palacio de los Deportes. El Departido Plano Nacional. La Alberga Olímpica. El Departido de la PAO. Y los principales participantes corredores del Distrito Federal. Su ciudad te invita. Marta, Alejandro, Rogelio, Mónica. Niños y niños. Que como ellos tienen parálisis cerebral. Necesitan de tu apoyo para recibir sebáceas de realización. Con tu ayuda. Estos niños. Podrán cruzar desde el jardín de niños hasta la preparatoria. Ataque. Quiero presentar la integración. Ataque. Asociación de personas con parálisis cerebral. Un día último de aquí en cuanto a ti. Ese es el ciclo de infecciones. De lunes a sábado. La información de Radio Portina de lo que ocurre en los cinco continentes. La tiene ECO con Abramsa Pudovsky y su equipo de reporteros y corresponsales. Se le presenta noticias, reportajes y el panorama económico del mundo. ECO con Abramsa Pudovsky. De lunes a sábado a las dos de la tarde. Por XEW Televisión. México por sus raíces se pinta solo. Máscara del dios murciélago. Arte prehispánico en Jade Zapoteca del Protoclásico. 28 centímetros. Monte Albano, Oaxaca. México recupera su tesoro arqueológico y lo muestra con orgullo. Nuestro arte prehispánico es único y es nuestro. XEW Televisión. Trabajando para usted y para la familia mexicana. Ya cállate. Ya, ya voy. Diga. Marta. Marta eres tú. No, no voy a poder ir. Todavía no acabo de planchar y al niño no tengo con quién dejarlo. Que se diviertan. Sí, adiós. Cállate. ¡Ay, niño, cállate ya! ¡Cállate ya! Deténgase y serénese, por favor. Cuando nos sentimos frustrados, agobiados por presiones cotidianas y no hay diversión que rompa la rutina diaria, es muy fácil que perdamos el control de nosotros mismos. Si esto le sucede, respire lento y profundo mientras cuenta del 1 al 10. Con gritos, regaños o golpes, solamente hará que la situación empeore. Ya, 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 mi amor, ya, mamita, te da cuidado. Con paciencia y con cariño, es mejor. En esta viernes la información más completa de los cinco continentes la tiene ECO, en la voz de Guillermo Ortega Ruiz y su equipo de colaboradores. ECO, en esta viernes a las 3 de la tarde, por XEW, Televisión. Líneas de arte Arte pictórico Arte de México Que por su belleza, se pinta solo Un deleite para la vista Un gusto del arte pictórico universal Parte de México Que por su belleza, se pinta solo XEW, Televisión, trabajando para usted